Con sabor a más gordina caca, échale Y le vamos a cantar su tema pues a Nechito, decías que tú me querías Porque lo que yo prometo cumple, ya, le voy a cantar su canción a Nechito Espero que sea mi padrino también, pues ya que lindo ¿No? Claro, si soy tarmeño mínimo Luchito, mi promoción también de cuantos años, una amistad sincera, muy calada Entonces ahora sí voy a brindar conmigo Orquesta folclórica, los sensacionales de Huancayo Ah, los escuros chubolitos Con bella dulce Tarmejita ¡Luchita! 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 Con el cruce de mi vida, llorarás toda la vida, me recordarás si te engañó los besos que me tocaba. Con el cruce de mi vida, llorarás toda la vida, me recordarás si te engañó los besos que me tocaba. Ahora sí, yo no sé por qué están tan lejos, por qué no se vienen más adelante. Vénganse más adelante, el artista quiere sentir abrigo. Vénganse, vénganse, vénganse más adelante, por favor. Lina Caca, vengan adelante, por favor. Vamos a cantar, vamos a brindar. Una vez al año no hace daño, cabrón, así como se trabaja, se goza y se baila, ¿verdad? Arriba los besitos, arriba la alegría. Hoy llegó en honor a nuestro santo patrón, San Pedrito de Lina Caca. Gracias a todos los hijos residentes de Lina Caca aquí en Lima. Ahora sí, ahora sí, se dan cuenta. El artista no pune, no muerde, solo pune. La familia Andrade, ay, esa es la familia Andrade. De la U, de la U. Ay, gracias. Así son las tarmeñas. Por algo, Tarma es la ciudad de las flores, ¿sí o no ya? Ahí está la florcita. Y también de las flores, ¿sí o no? ¿O no? ¿Qué lo dirá Michito Chávez? Yo te dije, enamórate de una nina caquina y verás lo que pasa. Las flores de la caquina son trabajadoras, luchadoras, mujeres chambas, ¿sí o no? Y te vuelves millonario. De amistades, de familiares y de todo. Y ahora sí vamos a alcanzar ese pedido que nos ha hecho mi amiga. Tu quito con los caminos, son a tu culpa, es el destino. Vamos a cantarle con mucho cariño para ella. Guaynito, mi amor. Vamos. Guaynito, mi amor. Guaynito, mi amor. No quiero que los besos. Y por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. ¡Arriba! ¡Arriba los besitos, Salud! ¡Arriba, Dina Pata! ¡Arriba los besitos, Salud! 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 ¡Arriba! Arriba las palmas, ¿dónde está el cariño? Para la orquesta, maestros, para los maestros de la orquesta, carajo, que el día de hoy nos venga acompañando, gracias a esta maravillosa orquesta que el día de hoy nos hace, el acompañamiento musical, de igual manera, gracias a mis devotos, ¿dónde está mis devotos? ¿dónde está Michel? ¿dónde está Michelito? Mi devoto, mi devoto, mi devoto, mi devoto, mi devoto, ¿quién me está pagando hoy día, por si acaso, gracias al joven, joven nuevo señor, joven por favor, vaya al joven, 100%, Michel Bazán y Evi Luzpeyo, muchas gracias, de igual manera, quiero saludar a la mamita Irma Solís, ¿dónde está Irmita? Irmita, ¿dónde está la mamita? Ay, carajo Está, dice, está Yo pensé, no, está en el otro Ay, Ericka, te pasa Y ahora sí, a ver si me toca, tengo uno, uno Ay, ya, la otra va para allá No, no, sí, te voy a destruir Arriba ni la caca Ahora que se viene, ¿qué canción que dice? Cuando te conocí, eras un chico lindo Amor de dos soles Javiercito Larga, ¿dónde estás? Sí o no Pero ese parrandita, mi amor, estamos en guay, ya se viene parrandita, no te preocupes Diccionario, entre licor y licor Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Ah, es la canción que les gusta Sí, ya se viene, ya se viene Ya se viene, ¿qué te importa si yo tomo, si yo tomo, si yo tomo con mi plaja? También se le quiere, Ericka Vamos a cantar, maestro, vamos Buenito, jalito, ajá, ajá, eso Vamos, gordito, lúcele ahora tu Roche, mancheles para ti Cuando te conocí, eras un chico lindo Y cariño, vivíamos feliz Yo soy un chico lindo Yo soy un chico lindo Yo soy un chico lindo Cuando te acordás, eras un chico lindo Y cariño, vivíamos feliz Yo soy un chico lindo 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 Estoy un chico lindo Ahora si no diréis Ahora que no hablarás Arriba la martingaria Lucha el chico lindo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a cantar este mix Que en lo particular a mí me encanta cantarlo Porque sé que todos se lo saben Este mix que dice Entre el licor y el licor pronuncie tu nombre A chupar Sí, mi amor 24, le sigo ahí 24, mi amor, márcame bien jaladito Quiero para que la gente trae los dulces Poderoso Mercurio con la poderosa barra Entre el licor y el licor En manos de la mente Y será el final Que en lo particular a mí me encanta Ustedes Entre el licor y el licor Con el licor En manos de la mente Y será el alivio Que en lo particular a mí me encanta Quiero para que la gente trae los dulces Y será el alivio Y será el alivio Que en lo particular a mí me encanta Mi vientre de Dios, mi corazón de Dios, puede ser que me guste el querer de Dios. ¡Échale! Eso, 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 eso. ¡Eso, eso, 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 eso. ¡Échale! 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 mayor modo estaremos en tu 51 claro que si ay caramba y bueno maestro lindo de verdad voy a tal vez mi cariño es chiquitito pero yo se que así como ustedes trabajan yo también el día de hoy estoy trabajando pero a mi nombre quiero brindarles una cajita ya les voy a brindar una cajita a mi nombre espero que sea con mucha cariño para ustedes gracias maestro por el acompañamiento vamos a cantar unos evitas más porque también tenemos artistas que están esperando y queremos cumplir con cada uno pero todavía un par de evitas más porque todavía nos falta un poquitito pero por eso quiero brindarle mi orquesta a su cajita porque ellos yo creo que el artista sin los maestros no seríamos nada yo seríamos cantar sin algún saxo un artista un violinista una percusión pero que todos somos un complemento contra el córdoba no gracias a todos chico Chávez mi Chávez y un chico los dos tarmeños conmigo tres y con Polín cuatro Juliáncito Cazaico Palomino papá que está en la memoria y si Cazaico no se dice nada solito está que se toma carambas Guaricolca wow ahí está la madrina Erika carambas la madrina Erika a ver dónde está el encargado de llevar la cerveza Julito Tineo Mendoza quien tiene más fuerza Lucía Chávez ahí está el próximo año caramba ya se asegura para el 2026 claro que sí que buena arriba Carma arriba Nina Taca quiero agradecerles a ustedes ay 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 a ver si chico bríenme se bríenme mi bella mi bella mi bella dulce carmeñita Erika agüita de un tupo que estoy queriendo Erika agüita de un tupo que estoy queriendo por eso poco poquito te quiero vamos chicos ahora si se viene esta canción me dice díganme tú no puedo creer que mi diccionario no existe la palabra odio si hoy me ha tocado llorar mañana me tocarán reír 24 de amor vamos te sigo vamos chicos que mi wagon conmigo porque que quoi se aproveite si es tupo que45 ¡Gracias por ver! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pata! ¡Arriba la becita! ¡Gracias! ¡Muchas, gracias! ¡Arriba la becita! ¡Muchas gracias!